Autoridades municipales iniciaron los preparativos para el tradicional Día de las Flores en este año 2023, el cual se espera desde ahora que sea mucho más concurrido que los años anteriores, los cuales se vieron marcados por la pandemia del COVID-19. Jesús Antonio Borja, titular de la Dirección de Cultura y Educación, explicó que este año la tradicional celebración, que es una de las más populares en la ciudad, se tiene previsto llevar a cabo el viernes 31 de marzo, fecha en que la comunidad católica celebra el Viernes de Dolores. Ya sin las restricciones que en los años 2020, 2021 y 2022 se impusieron por la pandemia del nuevo coronavirus, se espera que turistas y habitantes de la ciudad se congreguen en las calles de la zona centro para cumplir con la centenaria tradición. De acuerdo con la misma tradición que ha pasado de generación en generación, la noche previa al Viernes de Dolores, las personas especialmente parejas acuden a los bailes y presentaciones musicales para luego llegar hasta las calles como Plaza de la Paz y los alrededores del Jardín Unión y el Teatro Juárez para regalar flores a las mujeres. Luego, las parejas y familias acuden a las casas y negocios donde se colocan altares en honor a la Virgen de Dolores, donde los anfitriones regalan nieve y aguas frescas de sabores, mientras algunos políticos y funcionarios públicos se suman y forman parte del festejo. Como parte de las festividades, las autoridades municipales realizan una sesión solemne en el ayuntamiento, donde se hace la entrega del reconocimiento al guanajuatense distinguido, el cual reconoce la trayectoria, aportes y trabajos por la comunidad de habitantes de la ciudad de Guanajuato. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.